Es hora de hacer unboxing y explicar cómo se juega este, que es uno de los juegos que se ve más delicioso en la mesa, Truffle Shuffle. Este título publicado por AEG es de un trío de diseñadores cuyos juegos todos tienen que ver con comida. El primero fue Dollar for Donuts, el segundo fue Point Salad que se volvió muy muy popular, pero este es el que más se me antoja ya que tiene que ver con trufas de chocolate y al menos la caja se ve delicioso. Entonces vamos a hacer un unboxing rápido para ver los contenidos y explicarles cómo se juega este juego. Y aquí tenemos la portada que emula una caja de estos chocolatitos, aquí los podemos ver, tiene este foil metálico que hace que se vea muy atractivo, muy lujoso. Por acá atrás, una simple explicación del juego, es un juego de 15 a 30 minutos de 2 a 4 jugadores. Vamos a ver qué hay adentro. Lo primero que tenemos es el manual, siguiendo esta temática parece como que fueras a agarrar uno de los chocolates. Tenemos aquí algunos tokens, o monedas de puntos de victoria. Los tokens y las cartas. Vamos a ver esta parte que es la que más me interesa conocer. Ok, aquí tenemos estas cartas. Están muy padres porque cada número es una trufa diferente. Todas se ven muy ricas. Aquí están todas las de un color. Tenemos este comodín. Acá hay otras cartas moradas. Todo se ve muy rico, muy delicioso. Una con habilidades especiales. Más comodines. Más comodines. Aquí tenemos las guías de jugador. Un cómo hacer puntos. Y explicación de las cartas especiales. Como esta, que es un comodín. Aquí están las cartas verdes. Que me hacen pensar en trufas mentoladas. Y trufas amarillas. Y ahí está. El juego en sí no tiene muchas cosas. Pero sí tiene un montón de cartas. Todas ellas se ven muy deliciosas. Muy, muy ricas. Y tiene además, bueno, estos tokens. Entonces, vamos a darle una repasada a las reglas. Para explicar cómo se juega Truffle Shuffle. Y aquí tenemos el tablero con Truffle Shuffle. Preparado para dos jugadores. Este es un juego muy sencillo. Que se va a jugar durante tres rondas. Cada ronda se va a hacer esta pirámide. Con nuevas cartas del mazo. Durante su turno, los jugadores van a estar tomando una carta. Simple y llanamente. Eso es lo único que se va a hacer en el juego. Luego, hay algunas cartas especiales que permitirán hacer un par de cosillas más. Y conforme se desenvuelven las rondas, los jugadores van a estar cumpliendo órdenes. Esta parte de cumplir órdenes es lo que hace interesante el juego. Porque los jugadores no van a estar tomando cualquier carta al azar. Sino van a estar tratando de juntar diferentes sets. Que les van a dar puntos de victoria. Representado por estas monedas de chocolate. Si se fijan, las cartas vienen en cuatro mazos. Cada mazo de un color diferente. También representado por un ícono. Y que son estos diferentes sabores de trufas. Las cartas además vienen numeradas del 1 al 5. Todos los jugadores tienen esta referencia. Que indica lo que van a poder juntar en el juego. Y cada cosa les va a dar puntos de victoria diferente. Entonces, yo en mi turno voy a tomar una de las cartas que estén disponibles. Pero conforme se van a ir tomando estas cartas. Van a ir quedando disponibles nuevas cartas. Por ejemplo, si yo en mi turno tomo esta carta verde. Y en su turno el otro jugador toma esta carta morada. Ahora, esta carta de aquí ya está disponible. Que de hecho, la voy a tomar yo. Y ahora el siguiente jugador debe elegir una carta. Y esta parte está interesante. Porque debo planear además de qué es lo que quiero juntar. Debo ver qué es lo que le estoy dejando disponible al jugador. Si yo tomo esta amarilla. Tal vez le deje disponible este 3 rosa. Y si tiene muchas cartas rosas. Pues tal vez no me conviene. Así va a ir siendo esto. No hay límite de mano. Se pueden tomar tantas cartas como quieran. Pero en algún momento los jugadores van a querer completar órdenes. Esto es, juntar los sets diferentes. Por ejemplo, yo aquí ya tengo un 1. Esta carta va a representar un 2, 3, 4 y 5. Ya con este completo el conjunto que más puntos me va a dar. Que es el flush grande. Y esto me va a dar 9 puntos. Pero además, quien complete las órdenes de 4 o más cartas. Va a llevarse estas monedas. Este bonus. Entonces los jugadores van a estar inclinados a completar órdenes un poco más rápido que los demás. Entonces, por ejemplo, al otro jugador tal vez le convendría llevarse 1, 2, 3, 4, 5. Esta corrida sucia que le va a dar 6 puntos. Pero si logra completarla antes el otro jugador, le va a dar 2 puntos más. Además de que le está quitando al jugador esos 2 puntos. Entonces tiene estrategia el juego porque vamos a tratar de estar compitiendo para ver quién se lleva las cartas. Qué cartas le estás dejando disponible al otro jugador. Cuáles cartas no tiene. Y todo esto se pone más interesante cuando incluimos las cartas especiales. Ya vimos el comodín de número. Hay también comodín de color. Una carta que me permitirá cambiar el color de cualquier carta de mi mano. Una carta que me permitirá cambiar el número. Esta de aquí me va a permitir copiar un color. Porque uno de los sets es completar una mano, por ejemplo, de puros 5. Lo cual me da también muchos puntos. Esta carta que me permite tomar 2 cartas. Y la carta de Skid, que en su momento me hace saltar turno. Pero en mi siguiente turno tomaré 3 cartas. Y así seguirá el juego. Se irán tomando cartas hasta que se acabe toda esta pirámide. En ese momento terminará la ronda. Los jugadores descartarán sus cartas hasta quedarse con un número igual al número de jugadores. Y empezará una nueva ronda. Se acomodará esta pirámide nuevamente. Así durante la segunda y tercera ronda. Al final del juego, quien tenga más monedas de chocolate será el ganador. Y así se juega Truffle Shuffle. Es un juego de reglas muy sencillas. Pero que esconde bastante estrategia. Porque los jugadores tienen que ir escogiendo. Escogiendo ver qué van a jugar. Hay cartas que están boca abajo. Entonces tú te estás arriesgando al tomar una de esas cartas. Pero tal vez no tanto de acuerdo a lo que tengas en tu mano. Y además tienes que ir pensando qué es lo que le vas a dejar disponible al otro jugador. Ya estoy muy impaciente por jugar Truffle Shuffle. Se ve delicioso este juego. Además de muy entretenido. Quería agradecer a AEG por enviarnos esta copia para poder hacer este video. Además de agradecerle también a Zapata de la Matatena. Por ayudarnos en la logística de todo esto. Les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales. Siempre tienen contenido muy interesante sobre juegos de mesa. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.